Papá cariño Te amo a tesoro mío Porque yo te estoy llamando amor Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Papá cariño Para mí eres un tesoro Cielito lindo Para mí eres un tesoro Cielo mío Para mí eres un tesoro Porque eres mi muertita Cielo mío Como te miro bonita De otra no me enamoro Ve a casa tesoro mío Ve a casa tesoro mío Porque yo te estoy llamando amor Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Papá cariño Está distinta conmigo Cielito lindo Cielito lindo Está distinta conmigo Ay conmigo Y está distinta conmigo No eres la misma de antes Ay de antes Eso me duele bastante Porque yo vivo contigo Ve a casa tesoro mío Ve a casa tesoro mío Porque yo te estoy llamando amor Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Cielo querido Me acostumbrado a mirarte Cielito lindo Me acostumbrado a mirarte Cielo mío Me acostumbrado a mirarte Cada siete o ocho días Ocho días Como es de que tú eres mía Nunca dejaré de amarte Ve a casa tesoro mío Ve a casa tesoro mío Porque yo te estoy llamando amor Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Cielo querido Me he tratado de engañarte Cielito lindo Me he tratado de engañarte Cielo mío Me he tratado de engañarte Ya de ser ningún deber Ningún deber Porque pensándolo bien Para si eres la de aparte Ve a casa tesoro mío Ve a casa tesoro mío Porque yo te estoy llamando amor Porque yo te estoy llamando Un tesorito de mi vida No me esté martirizando Mi vida es una condena Mi destino está cruzado Mi vida es una condena Mi destino está cruzado Bueno cruzado Porque estoy enamorado Que de una mujer que es ajena Bueno que ajena Por eso yo siento pena Que me maté este complejo Por eso yo siento pena Y me maté este complejo Pero no puedo estar lejos El amor que tanto ansió El amor que tanto ansió Aunque tenga su marido Aunque tenga su marido Esa mujer no la dejo Yo nunca te olvidaré Lo digo con clara voz Yo nunca te olvidaré Lo digo con clara voz Con clara voz Mucho le he querido adiós Que esta amiga está grande Tanta grande Que viene aquí a tu mujer Que hay que alejar Más alejo Porque ando como un conejo Para que el mundo no me vea Aunque duro esta tarea Esa mujer no la dejo Así vale mi vida Aunque duro esta tarea Aunque duro esta tarea Esa mujer no la dejo Esta pasión es gigante Cada día va creciendo Esta pasión es gigante Cada día va creciendo Vamos, vamos Vamos en el alma Y yo por dentro sufriendo Y yo por dentro sufriendo A pesar que soy su amante Y yo por dentro sufriendo A pesar que soy su amante Sé que este amor es constante Porque marcha muy parejo Sé que este amor es constante Porque marcha muy parejo Y a nadie me tiene ciego Pero a veces un poco triste Y a nadie me tiene ciego Pero a veces un poco triste Aunque la gente critique Y aunque la gente critique Y aunque la gente critique Yo a esa mujer no la dejo Curriendo pa' todos los días Curriendo pa' todos los días Ya me mata este dolor Ya me mata este dolor Que por culpa hay un gran amor Que ya me tiene en agonía Que ya me tiene en agonía Y aunque yo sé que no es mía Siempre veo su reflejo Siempre veo su reflejo La, 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 en el alma Siempre veo su reflejo Si así veo su reflejo Cuando me acepto el espejo Cuando me acepto el espejo Y pienso que todo es malo Y pienso que todo es malo Y escuchéme Juan Manuel Y pienso que todo es malo Aunque me caigan a palo Y aunque me caigan a palo Yo a esa mujer no la haré